Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, las debería haber dicho hoy de mañana, que parece que me buscaron y no me encontraron, andaba por allá afuera, en nombre de Audín, de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas, agradecer a la Sociedad de Gastroenterología el habernos convocado en esta instancia y que no solo en esta, sino en muchas, compartimos muchas cosas en común, más allá de los pacientes. Y que la nutrición y la gastroenterología están de la mano, es indudable. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes van a aprender de nosotros. Les puedo asegurar que nosotras aprendimos mucho esta vez con todo esto de los FODMAPS, que es todo un capítulo nuevo que se está abriendo. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de Audín y aquí estamos en nombre de ellos. Bueno, me toca presentarles, como ya estamos acá, las están viendo, a las integrantes de un pilar fundamental, consideramos en el equipo multidisciplinario, que debe atender estas patologías. Nada más y nada menos porque vamos a hablar de la dieta. Dieta en enfermedad celíaca o enfermedad intolerancia al gluten significa tratamiento, o sea que es muy importante lo que ellas nos van a aportar. En primer lugar, presentaremos a Andrea Clavijo, que es nutricionista, licenciada en nutrición, supervisora del área clínica del Hospital de Clínicas y encargada de la Policlínica de Celíacos. Ella se va a referir a la dieta sin gluten. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos ustedes la presencia acá y tener también una mención especial a la Cátedra de Gastro, que tuve la oportunidad de desempeñarme como nutricionista en la Policlínica de Celíacos y que a través de eso aprendí también muchísimo y que tuve el agrado de reencontrarme con mucha gente que trabajamos juntas y que veíamos pacientes juntas. Me toca hoy entonces el tratamiento nutricional del paciente celíaco, más que nada hacer un repaso de que la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, se produce allí una atrofia de las vellosidades del intestino delgado que conlleva a la mala absorción de los nutrientes de los alimentos, como menciona ahí, proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Teniendo en cuenta esto, bueno, es un poco a modo de repaso que es el gluten, es la proteína que se encuentra en la semilla de los cereales allí nombrados, el trigo, avena, cebada y centeno. Si bien la avena aparece, en realidad no debería tener el gluten, pero es un tema de contaminación en la molienda y bueno, por eso mismo se le incluye dentro de este grupo y es ahí que sale la sigla TAC, en la que tanto nosotros a los pacientes cuando nos viene ya le empezamos y le enseñamos en realidad a que empiece a reconocerla. Simplemente un dibujo, la estructura del grano de ese cereal en donde se ve ahí cómo está conformado con las diferentes capas desde lo que es el endospermo, el germen y después el salvado y que, bueno, obviamente ahí encontramos el gluten también. Este gluten comprende una porción soluble en alcohol, que son las prolaminas, y otra insoluble en alcohol, que son las glutelinas. Ahí vemos que ellas producen una extensibilidad, las prolaminas son las que se encargan de la misma y la expansión de la masa, mientras que las glutelinas son las responsables de la elasticidad de la misma. Por lo tanto, bueno, para esto, para la enfermedad celíaca, estas prolaminas son las tóxicas y dependiendo del cereal, es cuál aportan. Y vemos ahí que el trigo es la mencionada en el día de hoy, la gladina, la avena venina, centenocecalina y la cebada ordeína. Entonces, en el tratamiento del paciente celíaco, el único tratamiento efectivo para estos pacientes es la dieta libre de gluten, en donde resaltamos ahí que es estricta y que es durante toda la vida. No existe, que a veces uno trae mucho acá a la práctica, que vienen los pacientes y que, bueno, hago y después me salgo un poquito y pruebo, en realidad no, apuntamos siempre a hacer hincapié en que es estricta y la tiene que hacer por siempre. Apoyándonos acá en el códex alimentario, bueno, cuánto gluten es lo que tienen que tener los alimentos y ahí él mismo establece que para alimentos exentos de gluten son aquellos elaborados con ingredientes que no lo poseen y que son inferior a 20 partes por millón, que viene a ser a 20 miligramos por kilogramo de producto. Cuando nos viene el paciente, en realidad depende mucho de cuál es la sintomatología que presenta y cuál es el grado de atrofia que tienen las vellosidades. Es muy individualizado, o sea, depende mucho de cada paciente. Pero podríamos decir que a grandes rasgos la dieta se divide en tres etapas, en la cual la primera es obviamente la dieta sin gluten, sin lactosa, sin sacarosa, sin fibra. Luego de esto se sigue manteniendo esa dieta sin gluten con un moderado aporte de lactosa, sacarosa y en donde empezamos también a introducir gradualmente la fibra modificada hasta llegar a lo que es la dieta sin gluten. Pero vuelvo a repetir, depende mucho de la sintomatología con la que el paciente ya viene. De repente me ha pasado en la práctica que ya viene tolerando la leche, la lactosa, entonces hay que estar pendiente de todo eso para ir explicándoles y enseñándoles en cuanto a la dieta. Y bueno, viene acá la parte y el rol nuestro en donde la idea siempre es transmitirle al paciente un mensaje positivo. Es tal cual como hoy la doctora Elena Truco mencionaba, cuando a ellos lo diagnostican como tal, se les viene el mundo abajo. Es como que obviamente empezamos a trabajar sus hábitos alimentarios y en donde la mayoría de los alimentos están presentes, todo lo que mencionamos de estos cereales. Y bueno, un poco como menciona ahí que se ve en el dibujo, al inicio hay que enseñarles a ellos, seguramente van con esa lista y van empezando a identificar los alimentos, pero que bueno, que hay que hacerle un seguimiento. De nuevo, transmitir mensajes positivos y darles la posibilidad de qué pueden seleccionar y de las opciones que tienen y no dejar solamente que el mensaje es los alimentos que no pueden, los no permitidos, sino al revés. Entonces, tratar de ayudarlos y de apoyarlos y educar en todo esto. Es acá que entonces encontramos una clasificación en donde los alimentos que naturalmente son libres de gluten, son aquellos alimentos de origen natural que no han sido sometidos a ningún proceso de industrialización. Lo representamos mucho y a ellos les gusta bastante con el tema del semáforo, en donde bueno, acá como se ve, estos son los que sí están permitidos, tanto leche, carnes, huevos, vegetales, frutas, leguminosas, cereales sin gluten, como arroz, maíz, mandioca, soja, fécula de papa, aceite, manteca, margarina, el azúcar, la miel pura, levadura. En el siguiente, la siguiente clasificación, los alimentos que pueden contener gluten son aquellos que por ser sometidos a algún proceso de industrialización pueden contener el gluten. Es acá en donde están la mayoría de los alimentos industrializados. Entonces, es lo que nosotros le llamamos ese gluten inadvertido o ese gluten oculto. Y ahí sí es necesario utilizar el listado de alimentos que está emitido por Acelu. En este grupo encontramos queso, yogur, fiambres, embutidos, hamburguesas industrializadas, todo lo que tiene que ver con los aderezos, las salsas envasadas, gelatinas, helados, polvos para preparar postres, jugos, bueno, en fin, todos los que están viendo ahí, té, café, hierba, especias, edulcorantes, golosinas, dulces, marmeladas, o sea, hay un sinfín de números de ahí de alimentos en donde nosotras como nutricionistas también debemos conocer y justamente enseñarles a ellos, bueno, cuáles son, basándonos en ese listado de los que tienen ellos permitidos. Y por tercer grupo, alimentos que contienen gluten, que como mencionan ahí, trigo, avena, ceba, de centeno, van a ser todos sus derivados. Y ahí menciona también pan, tortas, bizcochos, tartas, pizzas, pasteles, empanadas, fina, rebozados con harina, con pan rallado, cerveza, whisky, malta, café de malta. Acá también, obviamente, vendrían a ser todas las preparaciones que derivan de lo que son las harinas de esos alimentos, y sémolas y demás. Como parte del tratamiento nutricional, además de conocer esa selección de alimentos, no hay que olvidar también que hace al tratamiento la manipulación, en donde ahí manipular alimentos libres de gluten, hay que evitar la contaminación cruzada. Y eso se da muchas veces a través de los medios de cocción, en donde ahí nosotras hacemos hincapié mucho en lo que, bueno, lo que tienen que utilizar, si en la familia hay gente que es celíaca y otros que no, bueno, primero realizar las preparaciones de los celíacos. Si es, no sé, una preparación que hace el medio de cocción es el agua, no utilizar primero los otros, sino primero siempre hacer la preparación del celíaco. Utensilios y vajillas bien higienizados, o si es posible, si lo tengan identificado sello aparte. En cuanto al almacenamiento, también, digo, que tengan de sus harinas envasadas, rotuladas, como sea fácil para identificar. Lo mismo en la heladera, hasta de guardar los alimentos, que traten de hacerlo de una manera que sean en recipientes tapados, todo lo que pueda evitar que contamine el alimento, y que de esa manera muchas veces ellos no logran identificarlo, pero podría haber esa contaminación cruzada, y que nos pasaba de repente en la policlínica de analizar, y ahí teníamos que indagar muy de cerca, que a veces tenían el paciente algún indicio de que comía gluten y no lo lograban identificar. Y es ahí cuando, entre los alimentos que tienen probable gluten inadvertido, y en estas medidas también, que hacen al tratamiento. Y bueno, llegamos después de que el paciente ya no presenta esa sintomatología, y que se viene recuperando las vellosidades, y que empieza a absorber bien los nutrientes, llegamos a lo que es la alimentación saludable, que es igual que las mismas recomendaciones que la población general, con la salvedad es que tiene que ser libre de gluten. La idea es decirle que ellos puedan tener una alimentación variada, que no queda solamente como ha ocurrido, como arroz, polenta, carne y nada más. No, seguramente eso fue en un momento donde estaba la sintomatología presente, pero después una vez recuperados, y que se van negativizando también los anticuerpos y todo, la alimentación es saludable. Ahí manejamos igualmente los mismos grupos, en donde van a estar los lácteos, las carnes, los vegetales, las frutas, los cereales sin gluten, aceites y el agua, que siempre hacemos recomendación de la misma. Y bueno, como recomendaciones para tenerlas siempre presentes, un poco lo que se ha hablado hoy en el día, no iniciar la dieta sin un diagnóstico previo, es decir, viene ya cuando el paciente ya está diagnosticado como celíaco. Y en base a eso, nosotros tenemos que seleccionar, enseñarle al paciente cuáles son aquellos alimentos libres de gluten, acompañado de esa manipulación que también hace al tratamiento, y estar atentas a que el cumplimiento sea en forma permanente, o sea, que no se den los casos que muchas veces ellos salen, se van de vacaciones o alguna salida que tengan y se sienten como que, bueno, no tengo nada disponible y a veces ahí transgreden. Entonces el rol nuestro ahí también es seguirlos de cerca, o sea, son pacientes que hay que monitorearlos y ver y educarlos continuamente. Eliminar todos aquellos productos que se compran a granel por el riesgo de esa contaminación cruzada, la idea es que siempre sean alimentos envasados. Leer siempre el etiquetado de los productos, o sea, enseñarle al paciente que maneje esa información, en donde muchas veces el alimento puede tener, a modo de ejemplo, que aparezca que almidón, pero saber ese almidón de qué proviene, si es almidón de trigo, si es almidón de maíz, o sea, ver y de esa manera enseñarle. Esto siempre, obviamente, es la mano derecha ahí, el listado de las marcas permitidas de hacer, donde ellos siempre van analizando los productos, y esa lista siempre se mantiene actualizada. Y esto, como gran recomendación siempre, que ante la duda de que un alimento pueda contener gluten, que no lo consuma. Es decir, si viene a una siguiente consulta, que traiga de los alimentos alguno que haya podido surgir nuevo en el mercado, o de repente que no lo venía manejando, bueno, que consulte, ¿está? O sea, que lo traiga y no lo consuma de por sí. Y en base a todo esto, que bueno, después de que el paciente vino, realizar ese monitoreo en donde nosotros vamos a estar atentos a que la sintomatología va descendiendo, o sea, se va desapareciendo, que se van negativizando los anticuerpos también. Entonces, eso nos daría la pauta de que, bueno, va el camino bien en cuanto a la dieta. Muchas gracias. Bueno, pasamos a Soña Delgazarian. Nos va a hablar sobre los FODMAPs. ¿Qué son los FODMAPs? ¿Cómo es común que tenemos ahora que analizar las asociaciones de las intolerancias? Tenemos intolerancia al gluten y a otras sustancias, a otros elementos en la dieta. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Creo que hasta ahora viene todo bien. hincapié en los excipientes de los medicamentos, ¿verdad? Cuando eso, esto, sí, porque es muy común que preguntemos todo lo que toman por los excipientes. A veces están fuera de, no responden, y hay algún medicamento que no corresponde, que no está analizado. Exacto, sí, en realidad, creo que en la pasada de la imagen, ahí en donde estarían ocultos, además de los alimentos, se hacía una mención a los fármacos, por lo mismo que tú decías, por esos excipientes de gluten. Ya les presento, entonces, porque van a hablar. Aurora Bispo, también, licenciada en nutrición y especialista en enfermedades crónicas y especialista en trastornos alimentarios. También nos van a hablar ambas, se van a referir a los FODMAPs. Así que se reparten ustedes. Hola, hola, se escucha. Bueno, buenas tardes de vuelta. Y ahora sí, aquí nos encomendaron un lindo tema que tienen todos puestas las expectativas en lo que podamos decir con respecto a los nuevos FODMAPs, que no deja de ser todo un tema. Bueno, ¿qué es y qué no es el FODMAP? Empecemos por decir lo que no es. No es una alergia, o sea, cuando una persona hablamos de FODMAP, no estamos hablando de una alergia. No es una reacción inmune, tampoco. Sino que es una estrategia dietética para controlar los síntomas del síndrome de intestino irritable por intolerancia frente a algunos alimentos. Hoy, uno de los temas en común es los síntomas del intestino irritable. Y qué hacemos, qué damos, qué no damos. Es la lactosa, es debido al gluten. Entonces, hay muchas dudas con respecto a esto. Hay muchas cosas que lo provocan. Entonces, lo FODMAP es una estrategia dietética. No vamos a curar ninguna enfermedad. Lo que vamos a hacer con esto es simplemente a mejorar los síntomas. ¿Qué es entonces también, aparte del FODMAP, una dieta de exclusión? ¿Por qué de exclusión? Porque es la eliminación de determinados alimentos con una cierta elevada cantidad de hidratos de carbono. Hoy la doctora Truco decía, hay que sacar los hidratos de carbono. Y yo le iba a decir, no, no hay que sacar los hidratos de carbono. Tenemos que sacar algunos, los que hacen mal. Y eso es lo que vamos a ver cuáles son estos. Y son específicamente los de cadena corta. No son todos tampoco. ¿Por qué los de cadena corta? Porque hay una mala absorción en el intestino delgado y entonces pasan al intestino grueso donde son rápidamente fermentadas por las bacterias del intestino grueso. Si miramos, hacemos recordar un poco la parte de fisiología, los hidratos de carbono de cadena corta se absorben en el intestino delgado. Pero por alguna razón, que ahora vamos a ver alguna de ellas, no son absorbidos y pasan al intestino grueso. Entonces ahí es en donde son atacadas por las bacterias del colon y son fermentadas produciendo todas estas intolerancias que son también llamadas el síndrome de intestino irritable que también se confunden. Ahora, ¿es igual que en el gluten que tenemos que evitar todo? ¿Sacar todo lo que van a incluir a los FODMAP? No. En este caso, la sensibilidad va a depender de la dosis que el individuo ingiera. O sea, vamos a ver ahora que en distintos grupos de alimentos nosotros podemos encontrar distintas cantidades de estos hidratos de carbono y cómo algunos sí están prohibidos y otros no, porque depende de la cantidad y de la dosis que además se consuma. A diferencia de la enfermedad celíaca, pueden llegar a consumirlos en periodos sin sintomatología y volver a ellos cuando aparezcan. O sea, pueden tener periodos de remisión de la sintomatología por variadas causas, en donde van incorporando alimentos con FODMAP y no les pasa nada. Pero en cuanto empieza a aparecer una sintomología, automáticamente tienen que volver a sacar los alimentos, ¿verdad? Esto es simplemente para recordar qué es lo que sucede. O sea, a través del intestino delgado, pasan los hidratos de carbono simples y cuando llegan al intestino grueso, son fermentados y se producen toda la sintomatología que allí está presente. ¿Qué quiere decir la sigla FODMAP? FODMAP, la F es de fermentable, o sea, se fermentan los oligosacáridos, fructanos y galactanos, los disacáridos, especialmente la lactosa, los monosacáridos, la fructosa, no son todos porque aquí, como ven, no están todos los monosacáridos, la A es de AND, los poliones. Y los derivados, los alcoholes de esos azúcares. O sea, FODMAP es un acrónimo para lo que tenemos que nosotros evitar. Pero para hablar de FODMAP, les guste o no les guste, vamos a tener que hablar algo de nutrientes. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los, aquí el malo de la película es el hidrato de carbono. Entonces, recordemos, los hidratos de carbono, tenemos los simples, que son mono y disacáridos, y los complejos, que son los poli y oligosacáridos. Por un lado tenemos, dentro de los simples monosacáridos, que los más comunes, los más utilizados por el organismo, son los de 6 carbonos, que son glucosa, galactosa y fructosa. Dentro de los disacáridos, que están compuestos, además, por tres, o sea, es una combinación de los tres monosacáridos, tenemos la lactosa, la maltosa y la sacarosa. Y dentro de los complejos, bueno, ahí, por un tema de powers point, de un lado y del otro, se corrieron los renglones, bueno, dentro de los polisacáridos, tenemos almidón, glucógeno y fibra, y dentro de los oligosacáridos, tenemos a los fructanos y los galactanos. Vamos a hablar rápidamente de la glucosa. Vamos a hablar de los monosacáridos que tenemos. La glucosa que está en verde y los otros en rojo, ¿por qué? Porque para la sintomatología FODMAP, la glucosa no tiene importancia, no tiene valor, no incide dentro del FODMAP. Entonces, sí es porque tiene una absorción muy rápida, es muy importante para el ser humano, porque es el combustible por excelencia, y es básico para nosotros, y es el producto terminal de la digestión de los hidratos de carbono complejos, pero no entran los FODMAP. Sí entran la fructosa, que está sobre todo en frutas y miel, y la galactosa, que es el que está unido a una glucosa formando la lactosa. O sea, la galactosa más una glucosa nos va a dar la lactosa. Y aquí tienen los disacáridos, que son la lactosa, que tenemos en verde, los que no nos producen problema, como ven, son la glucosa, y en rojo los que son FODMAP, galactosa y fructosa. Por lo tanto, los disacáridos, lactosa y sacarosa, pasan a ser contraindicados, porque en su composición tienen galactosa y tienen fructosa. A diferencia de la maltosa, que se obtiene por desdoblamiento de las cadenas de almidón, que son todas de glucosa. Por lo tanto, la glucosa no tenía problema, y la maltosa no lo va a tener tampoco. Acá es donde tenemos el problema. Tenemos los polisacáridos, almidón y glucógeno, que de cientos a miles de glucosa, están formados por cientos a miles de glucosa, no nos dan problema. Pero dentro de los oligosacáridos, que son más pequeños, que son de 3 a 10 monosacáridos, tenemos los formados por cadenas de fructanos. ¿Qué quiere decir? Los fructanos son de 3 a 10 monosacáridos, todo fructosa, a diferencia del almidón, que es todo glucosa. Y los galactanos son todos galactosa. Por eso son los que nos dan el problema. Entonces, aquí dentro de los polisacáridos, tenemos las famosas FOS, que son los fructos oligosacáridos, tan recomendados en la dieta saludable, porque es fibra soluble, y ayuda del punto de vista de una dieta saludable en muchos aspectos. Ojo acá, porque son fructanos. O sea, los FOS, que dentro de ellos de los más conocidos es la inulina, no estaría contraindicada. Tenemos que tener cuidado con los productos que tienen inulina. ¿Van entendiendo? Porque esto es medio complejo. O sea, yo trato de dárselo sencillo, pero es una clase de química prácticamente. Si hay alguna duda, pregunten, porque... Más despacio. ¿Quieren que vuelva para atrás en algo? No, no. Pregunten todo lo que quieran, porque miren que nosotras las nutricionistas, estas cosas, no te digo que son del manejo diario, pero sí las tenemos que tener presentes. O sea, la química, esto es química de los alimentos, y para saber qué va a pasar en el organismo con los alimentos, tenemos que saber su composición, su química, y su metabolización dentro de nuestro organismo, si por eso tenemos ese punto en común. Nosotros somos las que les decimos que tienen que comer, pero tenemos que saber qué va a pasar dentro del tubo digestivo, porque después eso les va a llegar a ellos. O sea, si el tubo digestivo está mal y tiene todos estos problemas, tenemos que saber qué podemos dar y qué no dar. Por eso les decía hoy, FODMAP no mejora la enfermedad, es un tratamiento que mejora la sintomatología. Bueno, hasta acá les quedó claro que dónde está el problema de los FODMAP. Dentro de los polisacáridos ninguno da problema, ni el almidón, ni el glucógeno, porque ambos son cadenas de glucosa. O sea, la glucosa no es el malo de la película. Dentro de los oligosacáridos, sí, tenemos. Los oligosacáridos, se acuerdan que eran de 3 a 10 cadenas de monosacáridos, sobre todo fructosa y galactosa. Entonces, dentro de los fructanos, están presentes, están en frutas y en distintos vegetales. Ahora después, Aurora les va a mostrar una lista preciosa de alimentos que están en un lado y en el otro. Los FOS, que son fructanos, que les decía hoy, la inulina, están en muchos productos industrializados. Otro tema reimportante en todo esto de los FODMAP. y la intolerancia a la fructosa aparece por fermentación de bacterias en el intestino grueso. Y los galactanos son subunidades de galactosa, que les decía hoy, que están presentes sobre todo en los porotos, en las lentejas, en los garbanzos. Y por eso, la referencia de los pacientes cuando comen este tipo de alimentos y dicen que después tienen distensión abdominal o dolor, sí tienen presente la patología de que a nivel del intestino alto no se produce la digestión de estos productos como tiene que ser y llegan al colon donde no deberían llegar y son fermentados. Y después tenemos los polioles, alcoholes de azúcares donde tenemos el sorbitor, el manitol, sobre todo se encuentran añadidos en los alimentos industrializados, en especial golosinas, mentas, chicles, que ese es un punto que a veces cuando uno hace el interrogatorio a los pacientes es poco comentado en forma espontánea por el paciente si consume o no golosinas y de repente hay personas que están, a mí me pasó con pacientes los que yo veo pero en otra patología y cuando nunca me decía por qué pero resulta que tenía problemas porque consumía no sé qué cantidad de caramelos por día. Bueno, y es un hábito muy frecuente en la población pero es algo que a veces nosotros nos olvidamos de preguntar y ellos de contestar, de decirme por hecho, ¿no? de comentar. Bien. Y los polioles lo que tienen que no se absorben en el tino delgado y pasan al colon antes de ser eliminados también. ¿Dónde están? Este es un, o sea, yo les traje algunas muestras de cómo se puede establecer los alimentos dentro del grupo FODMAP. Aquí tenemos los que tienen lactosa y la lactosa, ¿por qué la lactosa está dentro de los FODMAP? Porque la intolerancia a la lactosa hasta donde la conocemos bien es debido a qué? A la falta de lactasa, ¿no? Entonces no hay desdoblamiento. Pero en el FODMAP la intolerancia a la lactosa viene por el otro lado. ¿Qué pasa? Si tenemos lactosa, lactasa, perdón, se desdobla, entonces pasa al intestino delgado la lactosa que forma parte de la lactosa y produce el FODMAP. O sea que la intolerancia a la lactosa podemos tenerla por falta de lactasa o sin tener falta de lactasa porque es un FODMAP, porque existe la fisiología del FODMAP porque no es absorbido a nivel, o sea, pasa al intestino grueso donde no debería llegar. Ven que acá dice exceso de fructuosa, porque la fructuosa es uno de los malos de la película, pero en esto tenemos exceso de fructuosa porque esto está relacionado con el mecanismo de absorción de la fructuosa. No me voy a meter en el delfisiología, pero sí solamente en resaltar esto que sucede en las vellosidades. La fructuosa necesita para su pasaje al medio GLUT5 o GLUT2 y la glucosa y la galactosa GLUT2. ¿Por qué la fructosa pasa al colon? porque el GLUT5 está en menos cantidad. No hay, entonces puede pasar. ¿Y qué pasa si hay pero podría ser absorbido igual por el GLUT2? Lo que pasa que el GLUT2 hay mayor cantidad a mayor cantidad de glucosa presente en el intestino. entonces si yo como un alimento que tiene glucosa y fructosa en igual cantidad no va a ser problema pero si tengo exceso de fructosa sobre la glucosa sí porque no voy a tener GLUT2 y como tengo poco GLUT5 la fructosa se me va a toda el colon. ¿Entendieron? Más o menos no es tan fácil ¿no? pero lo traté de resumir para que simplemente entiendan el porqué del exceso de hablamos de exceso de fructosa y por qué decimos que depende de las cantidades de que las personas hay que ir viéndolas porque pueden tolerar de repente alimentos en donde la glucosa y la fructosa están en igualdad de condiciones pero no alimentos en donde hay un pequeño una pequeña cantidad de fructosa por encima de la glucosa. Entonces esto que está sacado de del American Journal Dietetic del año 2006 es un trabajo que es de Australia australiano es más largo yo traté de sacar solo la parte que importaba más ellos catalogan los alimentos no favorables en exceso de fructosa libre en donde hay mayor cantidad de fructosa que glucosa o si la carga de fructosa excede los 3 gramos por porción y los alimentos favorables cuando la fructosa está en equilibrio con la glucosa que es lo que yo les decía o productos ricos en glucosa que por ejemplo ellos ponían el ejemplo de los como eran los líquidos para deportistas sin gas en donde de repente vos comes un alimento que está alto en fructosa pero le agregas alguno que tiene mayor cantidad de glucosa y evitas la aparición del problema del FODMAP fue el único artículo que encontramos que tiene una lista de alimentos en donde pueden decir la cantidad de fructosa por alimentos que eso no ese es el problema que es muy difícil de encontrar en ninguna lista tenemos si tenés la cantidad de hidratos de carbono pero si son y de repente de almidón pero la discriminación de los simples en que sean fructosas o sean galactosas o lo que sea no hay nada o sea si hay es muy poco conocido bueno entonces ¿qué hacemos? y el que hacemos les va a decir Aurora ustedes han visto que para nosotros es todo un desafío como nutricionistas una dieta que es nueva que cuando nos la nombraron no teníamos ni idea de qué se trataba y bueno empezamos a investigar y los listados que van a ver son sacados de más de una dieta de las que pueden ver impresas con algún caso clínico que les vamos a presentar uno soña y uno yo para darnos un poquito cuenta de cómo funciona un paciente con este tipo de dietas acá tenemos la tabla de alimentos para una dieta baja en FODMAP el grupo de alimentos los alimentos seguros los alimentos a evitar y esto es en una etapa posterior porque lo vamos a dividir en tres etapas los alimentos que se van a ir incluyendo de acuerdo a la tolerancia que vaya teniendo el paciente tenemos que en el primer grupo de alimentos tenemos con respecto a los lácteos leche de lactosada y este puntito aquí este asterisco nos quiere dar a entender lo que Soñal estaba explicando lo que les explicaba recién del porqué de la lactosa que en algunas personas puede que la leche de lactosada la toleren un 85% de lactosado como es lo que hay ahora en el mercado o en algunos puede ser que no la mayoría de las listas está y en alguna no se encuentra la manteca otro de ellos el tofu y el yogur griego dentro de los lácteos dentro de alimentos a evitar lácteos leche común leche en polvo condensada yogur y quesos frescos sobre todo acá nos estamos refiriendo a quesos como ricota requesón fresco quesos prácticamente sin maduración a limitar según la tolerancia los muy madurados o sea al revés de lo que siempre pensamos los más ricos en sodio y en grasa son los mejor tolerados para la dieta FODMAP la crema de leche la leche y quesos de lactosados que no tenemos en nuestro medio pero si existen en otros mercados el segundo grupo cereales derivados y tubérculos el maíz el arroz refinado galleta de arroz no integral la quinoa la papa la yuca y el trigo nuevamente como estaba este asterisco por lo que hemos dicho porque hay muchos pacientes FODMAP que van a tolerar el trigo perfectamente no estamos hablando de un celíaco pero hay otros pacientes que se puede ver toda toda una mezcla de sintomatología en la cual el trigo no va a estar tolerado dentro de los alimentos a habitar el arroz integral el salón salvaje la avena el mijo cebada centeno el trigo integral y por lo general las galleterías en general los boñatos los casos boñatos y rebozados este legumbres dentro de los que sí la soja acá hay algo que es totalmente contradictorio vamos a tener que no se debe consumir leche de soja pero sí el único la única leguminosa que vamos a poder consumir es la soja les quería decir eso porque les va a dar trabajo si no entenderlo pero sin embargo es así todo el resto de los alimentos a evitar ningún fruto seco y desecado está dulces y edulcorantes el chocolate amargo el coco seco y después bueno todo lo que habíamos hablado azúcar golosinas caramelos cereales de desayuno helados y jarabe de maple estaría dentro de limitación de tolerancia y dentro de otros alimentos seguros todos los edulcorantes los más antiguos y el más moderno la stevia y no los polioles como hablaba Sonia no está el zorritol ni la isomaltosa esos como decíamos hoy la dieta FODMAP le íbamos a dar tres fases la primera fase una eliminación total de los elementos fermentables durante un periodo que se consigue la remisión de los síntomas puede ir 15 días es lo más básico que se ha trabajado y pueden ser 6 a 8 semanas dependiendo de cada caso individualizado es recomendable repoblar la flora intestinal claramente dañada durante todos estos procesos por medio de probióticos la segunda fase es una fase de apertura de la dieta donde se van introduciendo de a poco una vez que se remitieron los síntomas pequeñas cantidades de hidratos conflictivos para comprobar la tolerancia individual de cada afectado por síndrome de intestino irritable esta fase puede justamente haber retrocesos y se trata de dar promedio un alimento nuevo por semana o sea es más alejado que lo que se dan en alergias alimentarias la tercera fase la fase de mantenimiento limitar únicamente los alimentos que realmente provoquen daño digestivo permitiendo la tolerancia individual en pos de lograr una dieta lo más variada lo más completa y lo más equilibrada posible antes de pasar a los casos clínicos les vamos a pasar ahora que tenemos unos segunditos más la segunda parte de la tabla de alimentos que no la habíamos pasado hoy yo vi que ya varias colegas estaban sacando fotos nos parece excelente para que justamente tengan esto fue sacado de varias tablas y que tengan bueno un poquito un aval de qué es lo que hemos hecho para facilitar la tarea en algo nuevo aquí dentro de grupo de alimentos nuevamente tenemos las verduras en las verduras ustedes van a encontrar bueno la selga el apio la versa que es una verdura que aquí se come poco pero que hay de consumo muy de los españoles el cale acá está bueno el cole no pero es cale las chauchas y bulete endivias espinacas morrón verde ustedes van a ver que hay una gran controversia como veíamos con Soña y con Andrea entre lo que nosotros habitualmente damos para un intestino un síndrome de intestino irritable y lo que aquí aparece hay cosas que están como hasta al revés diríamos nosotros contradictorias plenamente y bueno es interesante que lo incorporemos porque y que podamos saber que son dos dietas diferentes que una no es la otra porque si no vamos a tratar de ir con la cabecita que teníamos hasta ahora y le vamos a dar por ejemplo una de las frutas que está proscripta en una primera etapa como puede ser la manzana que es lo que le damos siempre al paciente manzana cocida bueno y no es así entonces por todo la parte química que Soña les ha explicado hasta ahora por eso es tan diferente aquí en verduras bueno teníamos los zucchini el zapallo algunos de los que nos quedaban el tomate que no se nos ocurriría darlo en una primera instancia nunca el pepino el rábano los pepinillos en vinagre sin azúcar por el tema que ya se dijo de la sacarosa a evitar ajo y cebolla que son un dúo ¿verdad? bastante dinámico de todas las preparaciones culinarias de nuestro país el ajo y la cebolla es algo que cuesta porque está incorporado en toda la base de preparado de muchísimas de las cosas que hacemos con carnes con papas con lo que sea o sea que ninguno de los dos estaría en una primera etapa escarola espárragos lechuga común puerro hongos coliflor brócoli alcaucil coles de bruselas a limitar según tolerancia de los que vamos a ir agregando apio, berenjena remolacha y champiñones luego aquí en frutas también vamos a ver que dentro de los alimentos seguros vamos a tener los que no se nos ocurriría dar porque empezábamos a dar jugo de naranja diluido y acá están los cítricos mandarina pomelo lima naranja limón membrillo ananá frutilla moras azules banana madura higo granada coco kiwi maracuyá y papaya y cuáles se evitarían ya les digo los que dábamos siempre manzana pera durazno sandía damasco mango palta ciruela cereza arándano limitar según tolerancia melón uva y frambuesa en carnes damos rojas y blancas magras se resalta lo magro pescados mariscos y moluscos van todos y huevos también yema y clara evitar embutidos fiambres salchicha hamburguesas preparadas esto bueno como ya lo había expresado Sonia también por las harinas que puedan tener en su inclusión en muchas de ellas las grasas aceites vegetales la mayonesa casera habíamos nombrado ya la manteca dentro de los alimentos seguros y en algunas tablas también aparece la margarina sin trans o sea que eso es de acuerdo también a lo que el paciente esté consumiendo hasta el momento y si lees son imprescindibles bebidas agua e infusiones de hierbas o sea se sacan sin duda las bebidas gasificadas evitar cervezas refrescos té verde té negro vino mate jugos envasados destilados lo que queríamos acá recordar es que el té verde el té rojo no estaba no estaba puesto y no lo agregamos son diferentes grados de maduración del té negro ¿verdad? o sea que no no es que sea un té como una muchas veces uno dice bueno infusiones aquí ponía Sonia los tés de frutas seguras porque el té muchas veces es el té negro con el agregado de la fruta o sea es un té con la misma cantidad de teína que un té común que tiene el agregado de la fruta hay tés que tienen se les llama descafeinados aunque no sea cafeína la propiedad de ellos mismos pero justamente en esto queremos hacer también como irritante si sigue el café y el té de frutas seguras para agregar de acuerdo a la tolerancia y realizados la mayoría por no saber lo que pueden contener haciendo el gran hincapié en leer que lo vamos a terminar en las conclusiones lo va a terminar Sonia leyendo las etiquetas el listado de ingredientes tenemos como profesionales que muchas veces mandamos leer las etiquetas y la persona lee el listado de hidrato de carbono calorías preciosos no entiende nada pero bueno el valor calórico le quedó claro pero el listado de ingredientes muchas veces lo obviamos en que lo lea y ahí para este tipo de situaciones es vital que la persona lea el listado de ingredientes si no ya les digo no se va a poder manejar con esta dieta aquí bueno esto lo habíamos hablado de las tres fases y vamos al caso uno un paciente femenino este es de consultorio particular 28 años profesional en tratamiento por sobrepeso un paciente que se conoce hace años y se trata hace años pero que a veces hay años en los cuales se mantiene y no hay visitas de la misma paciente un antecedente personal tiene una actividad física elevada es corredora en pista de atletismo dejó de fumar hace ocho meses un aumento de peso característico del dejar de fumar una fumadora desde los 12 años un índice de masa corporal de 29 una talla de 1.50 una chica muy baja con un peso de 65 por sugerencias de su personal trainer tomó en diferentes momentos y toma L-carnitina y ácido linoleico conjugado el CLAP presenta un hipotiroidismo diagnosticado el año pasado y le sugirieron T4 o sea que lo toma una curva de glicemia con tendencia plana sin medicación para lo cual fue sugerido no pasar muchos tiempos sin alimentos esa fue la indicación y hidratos de carbono controlados esa era la indicación con la que venía una vida social muy activa tanto a nivel nacional como por viajes el 15 del 9 del año pasado la sintomatología era que al correr siente molestias abdominales tipo cólicos y distensión con necesidad de suspender la actividad o sea de parar y poder continuar la carrera o la actividad que estaba haciendo y ahí estaba con dieta hipocalórica hasta este momento el 22 del 9 un peso de 63.7 o sea vemos que apenas hay cambios de peso que no son muy muy importantes lo vamos a ver a lo largo continúa con dieta hipocalórica y aquí se agrega la indicación de baja en hidratos de carbono de metabolización rápida dada por el médico el 1 del 10 le hacen marcadores para descartar la celiaquía dan marcadores negativos y se estudia síndrome de intestino irritable por cuenta propia comienza el 26 del 11 acupuntura el 28 del 1 de este año tiene por primera vez el síndrome de intestino irritable diagnosticado por el gastroenterólogo y viene con una indicación de FODMAP el 4 del 2 una adherencia total salvo con registro de ingestas diario salvo en dos oportunidades yo les había comentado la vida social activa de esta persona donde había habido alcohol y había habido también alimentos que no eran dentro del FODMAP el 28 del 2 aparece problemas emocionales severos en la vida de esta joven continúa con la dieta pese a todo el 3 del 3 plantea franca mejoría de los síntomas o sea lleva ya unas cuantas ella continuó con la dieta FODMAP porque era consciente de que en esos 15 primeros días se había salido o sea por cuenta propia dice la voy a continuar porque yo quiero mejorarme para poder correr sin molestias etcétera etcétera perfecto y la continuó o sea que aquí plantea franca mejoría en el mes pasado y entra en fase 2 donde se van incluyendo alimentos según tolerancia la lista que veíamos en este grupo de aquí el 5 del 4 es cuando la volvemos a ver el peso que llegó mínimo fue de 62 2 del 65 que había comenzado y planteamos una etapa de mantenimiento para la dieta FODMAP el ejemplo de planificación semanal que se le hizo a esta dieta a esta paciente planteándonos lo que ella comía el cambio que le hicimos porque estaba perdida totalmente ¿qué hago? yo comía frutos secos en una ingesta comía frutos desecados comía las frutas que me sacás o sea todo era al revés como ustedes muy bien verán entonces bueno hubo que adaptar y aquí les trajimos el plan de menú que se le hizo en esa oportunidad para que ustedes lo puedan evaluar el desayuno con leche de la tosada con vainilla galleta de arroz con coco rallado un almuerzo pastel de carne acá tienen los alimentos que ya les dimos en la dieta FODMAD pasta simple con tomate pero sí sin ajo y sin cebolla bueno algún pan blanco con tomate y oliva papa y guñato asado dentro de la fase ya de ingreso el ananá la naranja el kiwi la mandarina un martin fierro con queso duro y un dulce casero porque los dulces están casi todos por no decir todos por lo menos los que investigamos con las chiquilinas con polioles en su inclusión de dulzor o sea para endulzar entonces no encontramos dulces que pudieran incluirse comprados por eso es que hacemos esta aclaración de casero un licuado de ananá pomelo y en las cenas bueno pusimos hidratos de carbono la cazuela de porotos de soja como yo les decía va el poroto de soja aunque no vaya la leche de soja papas rellenas arroz con pulpa de mejillones recuerda que podían ir todas las carnes tortillas de espinaca tomate relleno de atún y arroz y un risotto blanco y aquí un omelette porque el huevo también iba o sea esto es para que más o menos tengan una idea de cómo se organizó la dieta de esta joven para que la pudiera llevar a cabo porque se sentía sumamente perdida aunque tuviera el listado de alimentos y ahora Soña va a continuar con el caso 2 bueno este es un caso de consultorio de Aurora que es bien distinto al caso que les vamos a traer ahora que es de hospital es del hospital de clínicas que se atiende allí en la policlínica de gastroenterología de allí y lo vemos nosotros es un paciente también sexo femenino 66 años jubilada con antecedentes personales de divertículos hemorroides dislipémica y hipotiroidismo realizó dieta previa por síndrome de intestino irritable el 12 del 18 del 12 del 14 se le diagnosticó constipación distensión abdominal y dolor sobre todo dolor con un índice de masa corporal de 24 con 6 un peso de 65 con 4 y a la nutricionista que la vio en ese momento le llamó mucho la atención el abdomen que tenía esta persona por la distensión tenía 103 centímetros con un peso de 65 y un índice de masa corporal de 24 era una persona baja de unos 54 entonces con 103 y cintura me dijo parecía de 9 meses el abdomen que tenía bueno se le indica dieta o sea dieta FODMAP pero realmente la nutricionista en ese momento no tenía idea de lo que era una dieta FODMAP porque muchos de nosotros si nos decían FODMAP hoy no sabemos lo que es entonces antes de como prevención le indicó si enfermedades cibles mientras tanto averiguaba bien que eran estos los FODMAP que trae la paciente además ella le dice que hay una dieta FODMAP que le indicaron FODMAP entonces tiene marcadores de enfermedad celíaca negativa de los 3 anticuerpos el 5-2 del 15 o sea unos 2 meses después no mejoró volvió pero no mejoró y ahí sí se le indica la dieta FODMAP había bajado algo de peso pero la cintura seguía en 102 seguía con distensión abdominal el 9 del 4 o sea dos meses después sigue el plan FODMAP agrega alimentos disminuye el dolor esto es muy importante ya no tiene más dolor pero no disminuye abdomen sigue con abdomen inflamado bajó 2 kilos de peso de la última consulta pero la cintura sigue en 101.5 en octubre o sea nosotros la volvemos a ver del 9 del 4 al 28 del 1 del 16 o no casi 10 meses pero en el medio ella consulta en gastro y pacta junto con el gastroenterólogo dieta libre de gluten más FODMAP o sea las dos FODMAP y le agrega la dieta libre de gluten el 28 del 1 de este año vuelve a consulta con un índice de masa corporal de 23 un peso de 60 y una cintura de 93 bajó cintura notablemente desde octubre reinició entonces la dieta libre de gluten más FODMAP estricta sin dolor mejora toda la sintomatología general que tiene y la última consulta que tuvo ahora o sea de ahí pasó a ser derivada la policlínica de celiaquía entonces tiene dieta libre de gluten estricta y va incorporando alimentos con una cintura de 88 o sea tiene todos los marcadores negativos para celiaquía con dieta FODMAP solo no mejoró o sea solo FODMAP no pero cuando incluya las dos si mejora es todo un tema a ver que es esta paciente que es lo que tiene intolerante a la a la como al gluten pero también tiene problemas con FODMAP bueno además tenemos el problema que en el hospital a veces gente que viene al interior no podemos verlo de repente cada dos semanas viene cuando ellos pueden por eso de repente pasan meses sin que los podamos ver ¿no? pero aparentemente esta señora si trató de hacer la dieta lo más estricto que pudo entonces conclusiones importantes en FODMAP dieta libre gluten lactosa ¿qué es? son todos o sea pueden ser todos mismos estar juntos en la misma patología pueden estar separadas hay que hacer una investigación muy muy a fondo de lo que es con cada paciente con una exclusión e inclusión de alimentos por ensayo y error no tenemos otra o sea con la lista de alimentos con lo que vamos probando lo que hace que sea un tratamiento altamente individualizado no es individualizado es altamente individualizado el FODMAP no es para todos igual yo no puedo agarrar una lista yo que sé de protección gástrica y ta haga todos estos alimentos como pueden pasar en muchos lugares donde hay rapidez en la consulta y no podemos no acá no hay que detenerse con el paciente y analizar cada uno de los alimentos esto es un aspecto muy muy importante exclusión casi total de industrializados que los contengan pero para saber cuáles son esos tenemos que aprender a leer etiquetas la composición todos nosotros y tener muy presente todo lo que tiene que ver con la inulina lo que tiene que ver con todos los agregados que se le hacen a veces les ponen sacarosas tienen nombres que nosotros sabemos bien tenemos que ir a buscar a las composiciones que es lo que cada sigla tiene pero si los altamente industrializados también están con todo el tema del gluten ¿por qué no pusimos todos sino casi total? porque algunos se pueden pero tenemos que saber cuáles sí cuáles no hoy hay un tema que desde Audín se está promoviendo mucho que es tener mucho cuidado con los alimentos industrializados a todo nivel y sobre todo desde niños no a los alimentos industrializados por todo el tema de las grasas ocultas y lo que trae con los problemas de obesidad y también estos o sea no son solo de obesidad también tenemos otros problemas que están dentro de los industrializados en realidad los industrializados no sabemos lo que tienen realmente no sabemos muchos de ellos entonces este es un tema que tenemos que indagar mucho pelearnos con las industrias si hace falta pero está la salud de los pacientes de por medio y eso me parece que es lo primero más allá de los alimentos que podemos tener así que bueno esperemos que hayamos aprendido algo más por ejemplo un alimento que en apariencia podría ser inocuo y bueno uno de los médicos nos acercaba que ya hay en el país también yogures de lactosados entonces bueno el yogur de lactosado es otro alimento igual que dijimos que en otros mercados había quesos de lactosados es un alimento que se podría perfectamente ya poner desde la primera la primera fase pero hay por ejemplo determinados yogures donde uno si mira las siglas puede no comprender un yogur ligero por ejemplo que aparezca como ligero y miramos si no dice sacarosa no dice azúcar y dice por ejemplo JMAF jarabe de alta frutosa es como si le diéramos una bomba ¿verdad? de frutosa o sea que tenemos que tener nosotros la suficiente capacitación para poderle enseñar a nuestros pacientes lo más posible acerca de daños que pueden estar si no que nos mienta la intestinidad pero si dentro de eso enmascarado y no lo podamos saber o por ejemplo los yogures para la movilización intestinal bueno los FOS son parte de las fibras que se utilizan la inulina es parte de las fibras que se utilizan entonces justamente queríamos que se abrieran un poquito las mentes para poder abarcar un poco el contenido de lo que les estamos transmitiendo porque primero lo tuvimos que hacer nosotros para poder comentarles hoy lo poquito que hemos podido aprender del tema muchísimas gracias una cosita bueno gracias y espero que les haya sido de mucha ayuda solamente quería comentarles que dentro de lo que estuvimos leyendo hay un test de hidrógeno inspirado para el nivel de mala absorción de fructuosa yo no sé si lo conocen si acá se hace no tengo idea pero hay un test que tú lo conoces para el test de la mala absorción de fructuosa se hace una expiración y se hace la medición de hidrógeno después se hace una carga de 200 mililitros de agua con 35 de fructuosa y se espera un rato y se hace otra expiración si está por encima del nivel de hidrógeno de la primera expiración 15 partes por mil creo que era quiere decir que hay una mala absorción de fructuosa en esa persona yo no lo conozco no sé si alguien de aquí lo conoce si aquí se hace incluso no tengo idea no sé si eso existe o no si acá no no sé si se hace realmente no tengo idea si alguien sabe si acá se hace muchas gracias a todos bueno muchas gracias por hacer este exposición todo el mundo estamos a todos a todos a todos Gracias.